Hola chicos y chicas y bienvenidos al video de las actividades de la semana 1 del proyecto número 3 para 5, 6 y 7 EGB. Antes que nada quería recordarles que se suscriban a nuestro canal para que les lleguen las notificaciones de cuando subimos los videos. Recuerden, todos los domingos subimos videos de currículo para ayudarles en su ficha pedagógica para que así podamos aprender juntos en casa. Además de eso, tengo unas nuevas noticias. Hemos creado un nuevo canal que se llama Twist Actividades Recreativas. Entonces no se olviden de ir a chequear ese canal para que puedan ver videos de cocina, de deporte, de manualidades y así poder entretenerse en casa haciendo actividades con nosotros. Entonces empecemos. En esta semana trabajaremos con las asignaturas de lengua y literatura, matemáticas, ciencias naturales, educación cultural y artística e inglés. Entonces es una semana media larga. El tema de esta semana es problemas del medio natural y social. ¿Ok? Actividad número 1. La haremos en color azul. ¿Ok? Uy, perdón. No sé qué pasa con mi computadora. Ya. ¿Sabías que nuestro planeta y nuestro medio ambiente más cercano está en un momento de crisis? Es decir, existen problemas graves que afectan a la naturaleza y el bienestar emocional de las personas. Los principales problemas del medio ambiente que debes conocer son Pérdida de la biodiversidad y la capa de ozono. Deforestación, pérdida de bosque e incendios forestales, minería sin control, cambio climático y calentamiento global, basura, desertificación, los lugares se vuelven desiertos. Contaminación de aire. Para transmitir estas y muchas otras ideas sobre las problemáticas mundiales, hacemos uso de la lengua. Mediante las oraciones, podemos comunicar nuestros pensamientos con variedad, con varias intencionalidades, para causar un impacto o un cambio en las personas a las que nos dirigimos. ¿Verdad? Entonces, para comunicarnos, para transmitir estas ideas, utilizamos la lengua. Tras oraciones, podemos comunicar nuestros pensamientos con varias intencionalidades, es decir, con muchas intenciones, para causar un impacto o un cambio en las personas a las que nos dirigimos, es decir, con quien estamos hablando. Primer paso. Lee con atención este párrafo. Según la intención del hablante, las oraciones pueden ser enunciativas, transmiten información, interrogativas, formulan preguntas y emplean signos de interrogación, exclamativas, personas expresan emociones y emplean signos de exclamación, o imperactivas, expresan órdenes, mandatos o ruegos. Entonces, hay oraciones enunciativas, interrogativas, exclamativas y imperativas. ¿Ok? Dos, completa la siguiente tabla en tu cuaderno con oraciones sobre los problemas ambientales enumerados anteriormente, según la interacción comunicativa. Usa ejemplos para guiarte. Entonces, volvamos a ver. Completa la siguiente tabla en tu cuaderno con oraciones sobre los problemas ambientales enumerados anteriormente, es decir, todos estos de aquí. ¿Ok? Según la intención comunicativa, o sea, todas estas, enunciativas, interrogativas, exclamativas e imperativas, usando ejemplos. ¿Ok? Ejemplos y intenciones comunicativas. Estas son las intenciones comunicativas. Ok, entonces, ¿cuál es la tabla que queremos crear? ¿No es cierto? Lo que yo haría es, haría pérdida de la biodiversidad y la capa de ozono. Entonces, yo pusiera, ¿sabías que nuestro planeta Tierra está perdiendo su biodiversidad y la capa de ozono? Bueno, eso es una interrogativa, es una intención interrogativa. Porque yo te estoy preguntando si tú sabías que nuestro planeta está perdiendo la biodiversidad y la capa de ozono. Bueno, ahora voy a hacer una enunciativa. Nuestro planeta sufre de deforestación e incendios forestales. Yo te estoy transmitiendo una información que nuestro país, que nuestro país, que nuestro planeta está sufriendo de deforestación. Ahora voy a hacer una exclamativa. Es impresionante cómo nuestro planeta sufre de minería sin control. Entonces, estoy expresando cómo me parece impresionante. O sea, increíble, como no puedo creer que estamos sufriendo de esta de de minería sin control. Entonces, pongo en mi oración, pongo signos de exclamación. Pero estoy expresando mis emociones, como que a mí me parece muy mal que exista la minería sin control. Y por último voy a hacer una imperativa. Expresa órdenes, mandatos y ruegos. Entonces, como ciudadanos ecuatorianos y humanos que vivimos en el planeta Tierra, tenemos que empezar a reciclar, reusar y reutilizar nuestra basura. Ya que estamos contaminando nuestro ambiente. Entonces, ¿por qué es una imperativa? Porque estoy ordenando a la gente de mi comunidad a reciclar, a reusar y a reutilizar la basura. Para así evitar el, para así evitar la contaminación. ¿Ok? Entonces, ahí están mis ejemplos. Recuerden que ustedes tienen que hacer lo mismo con desertificación, cambio climático y contaminación del aire. ¿Ok? Entonces, esto ustedes lo hacen a través de una tabla. Ponen aquí problema y aquí intención. Entonces, para el problema de la pérdida de biodiversidad, yo utilicé la interrogativa. Para la basura, utilicé la imperativa. Para la minería sin control, utilicé la exclamativa. Y para la deforestación, utilicé la interrogativa. ¿Ok? Y ustedes pueden, para el cambio climático, pueden ustedes utilizar una vez más la enunciativa. Y así sucesivamente. ¿Ok? Actividad 2. La realizaremos en color rosado. Divisiones con números naturales o dividiendo mayor que el divisor. Entonces, vamos a dividir. Esto es mate. Uy, aquí está la tabla, chicos. Oración enuncia. Ay, perdón. Vamos a volver a... Está un poco mal organizado el PDF, así que no se confundan. Vamos a volver al color azul, que es la actividad número 1. Entonces, completa la siguiente tabla en tu cuaderno. Esta es la tabla. Oraciones enunciativas, interrogativas, exclamativas e imperativas. Ya les di ejemplos, entonces no lo vamos a hacer, ¿verdad? Estos son los ejemplos. Entonces, existe deforestación en mi país. ¿Sabías que el planeta tiene un problema de basura? Hay mucha contaminación en el aire. Prohibido talar árboles. ¿Ok? Entonces... Tienes que hacer otra vez lo mismo aquí. Entonces, vamos a... Y pueden poner los ejemplos que yo les di y crear otros ejemplos. Recuerden que en estos ejemplos aún no hemos usado el cambio climático o la minería sin control o la pérdida de biodiversidad y capa de ozono. Entonces, tratemos de utilizar esos problemas que estamos atravesando en nuestro medio ambiente. ¿Ok? Entonces, ahora sí volvemos a la actividad número 2 en rosa. ¿Sabías que la división es la operación inversa a la multiplicación? Nos dice cuántas veces una cantidad llamada dividendo contiene a otra cantidad llamada divisor. La cantidad resultante es la operación que se llama co-ciente. Entonces, tenemos vocabulario. Dividendo, dividendo, divisor y co-ciente. ¿Ok? Analiza las resoluciones del ejercicio con un respectivo procedimiento. Un depósito con 73,950 litros de agua surte a 34 vasos. ¿Cuántos litros repartiría por igual a cada una de las casas? Entonces... 1. Resuelve en tu cuaderno el trabajo... Ah, bueno. Entonces, aquí tenemos el proceso, ¿verdad? Tenemos... 73,950 dividido para 34. ¿Ok? ¿Cuántas veces 34 entra en 0? Ni una vez. Por eso no tenemos ningún número aquí abajo. ¿Cuántas veces 34 entra en 5? Ni un... En 50... Dos veces. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Por qué yo les voy a enseñar mi manera de dividir? Pues porque esta manera, para mí, es más difícil. Entonces, lo que hago es facilitarles, pero si ustedes saben hacerlo de esta manera, háganlo. No hay ningún problema, no hay respuesta correcta, incorrecta, ni nada. Solo recuerden que yo lo hago de la otra manera, porque a mí se me hace más fácil. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el mismo ejemplo, sin ningún problema. ¿Ok? Vamos a poner... Lo que yo hago es poner 34 afuera... Y adentro de la casita, pongo el 73.950. 73.950. ¿Cuántas veces 34 entra en 7? Ni una vez. ¿Cuántas veces 34 entra en 73? ¿Cuántas veces creen que entra? 34 por 2 es igual a 8, 68. ¿Ok? 34 por 3 es igual a 12, 3 por 3, 9, 102. Entonces entra 2 veces, ¿verdad? 2 veces. Aquí vamos a poner 34 por 2 es igual a 68, 68, ¿verdad? Y lo único que hago es restar estos dos números. 3 menos 8 no se puede, le robamos aquí 1. 13 menos 8 es igual a 5. Y este se convierte en un 6, 6 menos 6 es 0. ¿Cuántas veces 34 entra en 5? 0 veces, entonces bajamos en 9. ¿Verdad? ¿Cuántas veces 54 entra en 9? En 59. Una vez, ¿verdad? Porque dos veces es 68, 68 ya es más grande que 59. Entonces lo que hacemos es 34 por 1 es 34. Una vez más restamos. 9 menos 4 es 5 y 5 menos 3 es 2. ¿Cuántas veces 34 entra en 25? Ni una vez. Entonces bajamos el 5. ¿Verdad? Entonces, ¿cuántas veces 34 entra en 255? Entonces, 34 por 5, tratemos. 34 por 5 es 170. Ok, esa tal vez no. No, 34 por 6 es 24, 6 por 3 es 18, más 220, 204. Y por último, 34 por 7 es 24, y por último 34 por 7 es igual a 7 por 4, chicos, 28. 7 por 3 es 21, más 2, 23. Entonces, entra 7 veces, ¿no es cierto? 7 por 34 es 238. ¿Verdad? ¿Verdad? Una vez más, restamos estos dos números, ¿verdad? Vamos a hacer así. 5 menos 8 no se puede, le robamos aquí 1. 15 menos 8 igual a 7. ¿No es cierto? Recuerden que pueden poner pausa, hacerlo ustedes solos, pero nosotros solo les estamos guiando. 4... este se vuelve un 4, ¿no es cierto? Y este se vuelve un 15. Esto es solo resta. 4 menos 3 es igual a 1, 2 menos 2 es igual a 0. Ok, 17. ¿Cuántas veces 17 entra en 34? Pues ni una vez. Entonces bajamos el 0, que es el último número que nos queda. ¿Cuántas veces 34 entra en 170? Pues vimos que 34 por 5 es 170, entonces ponemos el 5 aquí arriba. Y ponemos 5 por 34 es 170, restamos esto y nos da. 0 menos 0 es 0, 7 menos 7 es 0, 1 menos 1 es 0. Entonces cuando aquí abajo lleguemos a 0, eso quiere decir que hemos completado la división. Ok, entonces vamos a poner en 100. Vean todo lo que dividimos. ¿Ven? Hasta llegar a 0. Y nuestra respuesta es la que está arriba del cuadrado, que es 2, 1, 7, 5. 2,175 y veamos si está bien la respuesta. 2,100... Siento... Espérenme un rato, no sé si el libro está mal o yo estoy mal. Sí, el libro está mal. El PDF suyo está mal, esta no es la respuesta. La respuesta es la que hicimos, chicos. Entonces, por favor, háganme caso a mí, no al libro. A veces nos podemos equivocar y eso está súper mal, pero todos nos podemos equivocar. Ahora, sigan este proceso que yo les he mostrado aquí y van a sacar la respuesta correcta. El libro, el PDF, tiene la respuesta incorrecta, así que aquí yo le voy a hacer un tachón grandísimo. Esto está re mal. ¿Ok? Esto está bien. ¿Ok? Si necesitan una explicación más detallada, pues pueden poner pausa al video, contactarnos a nosotros o irse a nuestros videos de mate, donde ustedes van a poder ver cómo se divide. Pero vamos a seguir haciendo ejercicios. ¿Ok? Uno, resuelve en tu cuaderno de trabajo los siguientes ejercicios. Uno de los problemas ambientales es la escasez de agua. Para proveer de agua a una comunidad se necesitan 3,846 metros de tubería y cada tubo mide 6 metros de largo. ¿Cuántos tubos necesitan? Entonces tenemos que dividir 3,846 por 6. Entonces vamos a utilizar nuestro pizarrón de acá. ¿Ok? Y vamos a empezar nuevamente desde cero. Les voy a explicar paso a paso. ¿Ok? Vamos a hacer una cajita. ¿Ok? Donde vamos a poner el número grande. El número grande siempre va en la cajita. Que en este caso es 3,846. ¿Ok? Número grande siempre adentro de la cajita. ¿Ok? El número grande se guarda en la casa. Y el número chiquito que es 6 está afuera. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué hacemos de esta manera? Porque cuando dividimos, ¿no es cierto? Aquí tenemos la definición. ¿Cuántas veces entra? ¿Cuántas veces entra? ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere hacer el 6? Quiere entrar a la casa. A la cajita en donde el 3,846 está. Entonces, por eso, si no se acuerdan, tienen que saber que el número chiquito siempre quiere entrar al número grande. Siempre quiere entrar a la casa del número grande. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas veces...? Entonces, primero, tiene que... El número chiquito tiene que pasar por todos los números que forman el número grande para ver cuánta... ¿Cuándo puede entrar? ¿Ok? ¿Cuántas veces 6 entra en 3? Pues, ni una vez, porque 6 por 1 es 6. ¿No es cierto? No hay nada más. Entonces, aquí no se pone nada. Seguimos al siguiente. ¿Cuántas veces 6... Vamos a hacer por colores. Entra... Bueno, dijimos que en 3 no entra. Entonces, eso se queda en negro. Pero, ¿cuántas veces entra en 38? ¿Cuántas veces creen que 6 entra en 38? ¿Ok? 6 por 1 es 6. 6 por 2 es 12. 6 por 3 es 18. 6 por 4 es 24. 6 por 5 es 30. 6 por 6 es 36. Y 6 por 7 es 42. ¡Ah! ¡42! 42 ya es más grande que 36. Entonces nos vamos uno más atrás. 6 por 6. 6 por 6 es igual a 30. Entonces ponemos 30 aquí abajo. y restamos estos dos números. ¿Ok? No podemos restar así. Entonces, ¿cuánto es 38 menos 0? 8. y 8 menos 3 es 0. ¡Ay, perdón! No, no, no. 6 por 6 es igual a 36. 6 por 6 es igual a 36, no a 30. Entonces ahora el 6 puede irse al siguiente número, que es el 4. ¿Verdad? Es el 4. Entonces vamos a bajar el 4 al lado del 2, que se va a convertir en 24. ¿Verdad? ¿Cuántas veces 6 entra en 24? Pues veamos. 6 por 1 es 6. 6 por 2 es 12. 6 por 3 es 18. 6 por 4 es 24. ¡Bam, bam, bam, bam! ¡Chin, chin, 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 chin! Entonces ponemos aquí el 4, ¿verdad? Ponemos aquí el 4. Y multiplicamos por 6. 4 por 6 nos da 24. Entonces es el número que vamos a poner aquí abajo. 24 menos 24 nos da 0. 0, 0, 0, 0. ¿Cuántas veces 6 entra en 0? Pues 0 veces, entonces no... Pues ni una vez, perdón. Entonces podemos proseguir a bajar el siguiente número. Bajamos el siguiente número al lado del 0, que es 6. ¿Verdad? Y lo ponemos aquí. ¿Cuántas veces 6 entra en 6? Pues una vez. ¿Verdad? ¿Cuánto es 6 por 1? 6. Entonces lo que hacemos es poner el 6 aquí abajo. Ese es el número por el cual vamos a restar el número que hemos creado. 6 menos 6 es 0. ¿Cuántas veces 6 entra en 0? Pues ni una vez. Y ya no tenemos números que bajar, ¿ok? Ya no hay más aquí. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hemos finalizado. ¿Ok? Entonces, vean todo el proceso que seguimos. Nuestra respuesta es 641. ¿Por qué? Porque esa es la respuesta que está encima de la casita. ¿Ok? Entonces, podemos ver todo lo que hicimos aquí, ¿verdad? Para que el 6 pueda entrar en el número grande, necesita 641. O sea, necesita conseguirse 641 6 es para poder entrar a la casa del número grande. ¿Ok? Esto es la cantidad de 6, de número 6, que necesitamos para... para poder entrar en el número grande. Entonces, ¿cuántas en total? ¿Cuántas? Nuestra pregunta es, ¿cuántos tubos necesitamos? Necesitamos 641 tubos para cubrir 3,846 metros. ¿Ok? Sigamos. Una comunidad de la región de Inbabura ha programado una campaña de reforestación con plantas nativas. El Ministerio de Ambiente va a entregar la siguiente cantidad de plantas. Uy. Veamos. Zoom. 562 plantas arbustivas y arboreas de pequeño tamaño, 744. ¿Ok? La comunidad ha contado 24 obreros para realizar la plantación. ¿Cuántas plantas de cada especie debe plantar cada uno? Entonces, tenemos dos divisiones que hacer. Primero, 24 dividido para 562. Eso va... Ahí vamos a saber cuántas plantas 24 obreros tienen que plantar. Cuántas arbustivas 24 obreros tienen que plantar. Cada obrero tiene que plantar. Y después vamos a hacer cuántas arboreras de pequeño tamaño cada obrero tiene que plantar. ¿Ok? Entonces, vámonos a hacer nuestra multiplicación. Nuestra división, perdón. Entonces, primero la de los arbustos. No sé... ¿Ok? ¿Cuántos arbustos tenemos en la casa? Tenemos... 562. 562. Entonces, este es el número grande que va en la casita. ¿Cuántos obreros tenemos? 24. Entonces, este es el número chiquito que va afuera de la casita. ¿Ok? Perdón que me salga así medio mal, pero no sé usar muy bien el mouse. Entonces, lo que voy a hacer para seguir explicando de una mejor manera es utilizar distintos colores. ¿Ok? Recuerden, si no... Si ustedes saben que ustedes pueden hacerlo solo, hagan solos y nos cuentan cómo les va. ¿Ok? Entonces, vamos a poner el 5 en color azul. El 6 en verde. Y el 2 en rojo. ¿Ok? Entonces, vamos en el primer número. Vamos a empezar en el primer número, que es el número azul, el número 5. ¿Cuántas veces 24 entra en 5? Pues ni una vez, ¿no es cierto? Porque 24 es más grande que 5. Entonces, nos vamos ahora al verde. El número verde es 56. ¿Cuántas veces 24 entra en 56? Pues, 24 por 1, 24. 24 por 2, 48, ¿ya? Y 24 por 3, 72. ¡Uh! Ese ya es muy grande. Entonces, nos vamos al 2, ¿no es cierto? Entonces, ponemos el número encima, encima del número verde, ponemos un 2. 2 por 24, ¿ok? 2 por 24 nos da, ya lo hicimos, 48. 48, ¿no es cierto? 2 por 24 nos da 48. Restamos estos dos números y nos da. 6 no hay cómo restar, entonces nos robamos del 5 un 1, entonces esto se queda en 4. Y este se vuelve un 16, ¿no es cierto? Porque nos robamos un 10. Entonces, 16 menos 8 es igual a 8, y 4 menos 4 es igual a 0. ¿Cuántas veces 0, 8 entra en 24? Pues, ni una vez. Entonces, lo que tenemos que hacer es bajar el número rojo, que es el número 2. Y este número ahora se vuelve 82, ¿ok? ¿Cuántas veces 24 entra en 82? Pues, sabemos que 24 por 3 es 72, ¿cuánto es 24 por 4? 4 por 4 es 16, 4 por 2 es 8, más 1, 96. No es cierto. 82 dividido por... Entonces, solo entra 3 veces, porque ya si es 4, es un número más grande que 86. Entonces, entra 6 veces, ¿ok? ¿Cuánto es 24... hay 6 veces que digo? Entra 3 veces. ¿Cuánto es 23 por 24? ¿Alguien sabe? 72. Muy bien. Entonces, abajo del 82 ponemos 72. Y lo restamos. 2 menos 2, 0. Y 8 menos 7, 1. ¿Cuántas veces 24 entra en 10? Pues, ni una vez, ¿verdad? Porque 10 es más chiquito que 24. De la única forma que el número de afuera entra en el número de adentro, es cuando el número de adentro es más grande. Recuerden, todos los números que están aquí adentro tienen que ser más grandes que 24. Por eso tenemos aquí 48, tenemos 82 y tenemos 72 y tenemos 10, ¿ok? Esos son los números grandes, ¿ok? Pero de ahí tenemos los números pequeños. 5, 8 y 10, ¿ok? En esos números no entra, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa ahora? No tenemos más números aquí, ¿ok? No tenemos más números aquí. Lo que se hace es poner un punto aquí arriba, lo vamos a hacer de negro, en una coma, perdón, este es el decimal, y nos... el decimal nos permite crearnos un 0 aquí, ¿ok? 100 dividido por... ¿Cuántas veces 24 entra en 100? Pues, 4 veces, ¿verdad? Y esto lo hacemos sucesivamente, ¿cuánto es 4 por 24? Pues 96, 100 menos 96 es igual a 4, y así sucesivamente lo hacemos. Pero esto es sólo cuando nos pide un decimal. ¿Qué pasa aquí? Un árbol, ¿ok? No puede ser decimal, ¿no es cierto? No podemos tener un medio... 1.5 de un árbol. No podemos. No podemos tener eso, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el árbol no lo podemos dividir en la mitad. A la semilla que vamos a plantar, no la podemos dividir en la mitad. Entonces, ¿qué hacemos? Cada obrero, cada jardinero, tiene que plantar 23 árboles, 23 semillas, ¿ok? 23. Listo, ese es el número 1. Ahora nos vamos al número 2. El número 2 dice... ¿Cuál es el número que va en la cajita? El número grande. ¿Cuál es el número grande? 700, que va a ser 744. 7 va a ser en azul, 4 va a ser en verde, y el otro 4 va a ser en rojo. ¿Ok? Y el número de afuera es nuevamente 24, porque es la misma cantidad de obreros. ¿Ok? ¿Cuántas veces 24 entra en 7? Pues ni una vez. Entonces nos vamos al color verde. ¿Cuántas veces 24 entra en 74? 3 veces, muy bien, 3 veces. ¿Por qué? Porque 7 por 24 es 72, ¿cierto? ¿Cuánto es 74 menos 72? Pues 4 menos 2 es 2, y 7 menos 7 es 0, dos veces. ¿Cuántas veces 24 entra en 2? Pues ni una vez. Entonces, ¿qué hacemos? Bajamos el 4. ¿Cuántas veces 24 entra en 24? Una vez, porque 24 por 1 es 1, ¿cuánto es 24 por 1? 24, entonces en color rojo ponemos 24. 24 menos 24 es 0. Chin, 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 llegamos al 0, es decir que hemos completado la multiplicación, la división, ¿cierto? Porque 0 no entra en 4 y 4 no entra en 0. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuántas plantas? Estos ya no son arbustos, estos son plantas pequeñas, ¿ok? Las peques, vamos a poner aquí. Peques. ¿Cuántas plantas pequeñas tiene que plantar cada obrero? Pues 31 plantas pequeñas. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál de los dos procedimientos les pareció más complicado? Pues este es el procedimiento más complicado, ¿verdad? Porque nos quedamos con números aquí, es decir que no tenemos un número completo, ¿verdad? Nos quedamos sin números en el número grande y nos tocó poner una decimal para seguir sacando números. Pero esa decimal puede seguir para siempre hasta que nos quedemos con un 0 como lo hemos hecho acá. Entonces, este procedimiento es más difícil. Cuando divides números que no forman, que no tienen el mismo factor, que no tienen un factor en común, es mucho más difícil dividir porque nos tenemos que ir a decimales. En cambio aquí, esto se llama una división, una división completa, una división fácil. ¿Por qué? Porque nos da un número completo, un número real. En los números, en inglés se dicen a whole number. Esto no es un whole number, no es un número entero, sino nos da un número en división, ¿no es cierto? Un número con decimal. ¿Ok? Dos. Reflexiona y contesta de forma escrita en tu cuaderno. ¿Qué problemas ambientales encuentras dentro de tu comunidad? Plantea un problema matemático de división que trate sobre ese tema. Entonces, problemas ambientales. La basura, digamos. Yo les doy un ejemplo. En mi comunidad, a la semana, se botan 400 botellas de plástico. Mi comunidad está formada por 10 personas. Somos 10 personas en mi comunidad. Y al final de cada mes, hay 40 botellas en la basura. ¿Cuántas botellas utiliza cada miembro de mi comunidad? Pues lo que hacemos es dividir 40 para 10 para saber cuántas botellas utiliza cada miembro. Si dividimos 40 para 10, nos da 4. Entonces, al mes, cada miembro de mi comunidad utiliza y bota 4 botellas. Esas 4 botellas deberían reusarse en vez de botarse. Ese es mi problema. Ustedes tienen que inventarse el suyo. Para ampliar este tema, puedes leer las actividades propuestas en el texto. Actividad 3. La vamos a hacer en amarillo. Patrones de calentamiento de la superficie terrestre. Formación de vientos, nubes y lluvias. ¿Cómo crees que afecta la energía solar en los fenómenos que producen en la Tierra? Piensa en los humanos. Hemos sido los mayores responsables de los cambios climáticos tan impresionables que se han producido. Entonces, ¿cómo crees que la energía solar afecta en los fenómenos que se producen? Pues, si hay mucho sol, hay incendios. Si hay mucho sol, hay sequedad y se crean los desiertos. Si hay mucho sol, hay mucha evaporación y nos quedamos sin agua. Entonces, ¿cómo nosotros hemos sido los mayores responsables? Pues, nosotros, gracias al calentamiento global, disminuimos la cantidad de frío que existe en nuestro planeta y hacemos que el sol actúe de una manera mucho más fuerte y potente para causar que el agua se evapore, que los incendios se creen, que los desiertos se agranden. ¿Sabías que el sol calienta a nuestro planeta, incluyendo la atmósfera? Esta energía controla nuestros estados del tiempo. Cada vez es más evidente que los humanos han causado la mayor parte del calentamiento global mediante la emisión de gases que han alcanzado niveles muy altos. Los científicos a menudo utilizan el término cambio climático en lugar de calentamiento global. Esto es porque, dado la temperatura media de la Tierra, aumenta, los vientos y las corrientes oceánicas mueven el calor alrededor del globo, de modo que se pueden enfriar algunas zonas y calentar otras, de igual manera que se pueden cambiar la cantidad de lluvia y de nieve que cae. Como resultado, el clima cambia de manera diferente en diferentes zonas. Ahora vamos a conocer cómo se forman algunos fenómenos atmosféricos. El viento, que se define como aire en movimiento. Su importancia es enorme, ya que es un regulador de distintas temperaturas debido a la diferente radicación solar que llega a la superficie terrestre. Y, por supuesto, de la cantidad de vapor de agua presente en la atmósfera. Cuando el sol calienta la Tierra, el aire caliente sube hacia la atmósfera. A medida que sube, se expande y refresca. El vapor de agua se condensa en el aire y forman nubes. Las gotas de lluvia forman cuando millones de minúsculas gotitas de agua se unen en las nubes y forman gotas más grandes, las cuales eventualmente se hacen demasiado pesadas y caen de las nubes formando la lluvia. Un cambio de temperatura en la atmósfera es suficiente para hacer precipitar grandes cantidades de agua, lluvia, de nuevo a la Tierra o a los océanos. Uno, responde las siguientes preguntas en tu cuadro. Escribe tres ideas que te llamaron más la atención sobre la lectura. Pues, yo voy a resaltar las tres ideas que a mí más... que me llamaron más la atención, ¿ok? El vapor de agua se condensa del aire frío y se forman las nubes. Ustedes sabían que gracias al vapor que se crea por la... por... porque el agua se calienta y del líquido se va a gas y de gas se va a las nubes. Entonces, eso es una idea que me llamó la atención. Yo no sabía que el viento era un regulador de distintas temperaturas debido a su radiación solar. Eso es una idea que me llamó mucho la atención y que no sabía. Y por último... Ah, creo que esto es un sabías que... Perdón, es solo de esta. Un cambio de temperatura en la atmósfera es suficiente para hacer precipitar grandes cantidades de agua de nuevo a la Tierra y a los océanos. Entonces, ¿ustedes sabían que si en nuestra Tierra, en el planeta Tierra, existe un montón de calor, es suficiente para precipitar grandes cantidades de agua y que vuelvan a caer en la Tierra y en el océano? ¿Qué relación podría tener el ciclo del agua en la formación de nubes y lluvias? ¿De nubes y lluvia? Pues, sabemos que... Voy a hacer aquí un pequeño drawing, ¿ya? Entonces, aquí tenemos los océanos. ¿Verdad? Ya aquí tenemos el Sol y aquí tenemos la Tierra. ¿Ok? El Sol nos da... radiación. ¿Ok? Esto hace que el agua de... el agua de los mares, de las fuentes de agua, suba y se condensen en nubes. Las nubes se hacen muy pesadas, muy grandes, que se hacen grises, grises y caen, cae la lluvia. Nuevamente acá. Nuevamente el Sol les da mucha radiación, se vuelven a evaporar y vuelven a subir a las nubes. ¿Ok? Entonces, ¿qué relación podría tener el ciclo del agua en la formación de las nubes y lluvias? Pues, el ciclo del agua del mar se va, se evapora, se va al cielo, se condensa, se hace una nube, la nube se hace muy pesada y vuelve a caer a la Tierra. Gracias al Sol. Todo es gracias al Sol, porque el Sol hace que el agua se evapore. La única manera que el agua se evapore es cuando la temperatura sube y la única forma que la temperatura sube es cuando recibe calor de nuestro amigo el Sol. ¿Ok? Actividad 4. Bueno, chicos, nos falta un montón, así que esta semana está un poco larga, pero sí vamos a lograrlo. ¿Ok? Actividad número... ¡Ay, Dios! Actividad número 4. Color morado. Creación de instrumentos musicales. ¿Sabías que al crear instrumentos musicales con materiales reciclados y jugar con ellos no solo consigues acercarte al mundo de la música, sino también tomar conciencia del valor del reciclaje? Pero lo más importante es que te diviertas mucho tanto al hacerlos como al tocarlos. Además, esta actividad brinda una interesante oportunidad para disfrutar en familia. Pon en marcha tu creación de instrumentos musicales reciclados siguiendo este proceso. Número 1. ¡Ay! Número 1. Imagina todos los instrumentos que deseas crear para poder formar una banda musical. Entonces, ¿cuáles son todos los instrumentos que forman una banda musical? La trompeta, la maraca, la batería, la guitarra, la flauta, el micrófono. Recolecta el material para la construcción de tus instrumentos. Material. Puede ser botellas, plásticas, tarros, tubos, papel higiénico, etc. Lo que yo voy a crear es una maraca. ¿Ustedes han visto una maraca? Pues podemos buscar aquí, Google, ¿cierto? y podemos buscar maracas. Esto es una maraca. ¿Ok? Hay maracas así como en bolitas, también hay como en tubitos. Esto es una maraca. ¿Ok? Entonces, yo voy a crear una maraca. Ese es el instrumento que yo quiero crear y lo voy a hacer con botellas. ¿Ok? Entonces, yo voy a utilizar botellas. Diseña y construye tus instrumentos musicales utilizando el material que reconectas. Debes realizar distintos instrumentos. Mínimo tres para compartir con tu familia. Yo voy a hacer uno, ustedes hacen nosotros dos. ¿Ok? Entonces, la maraca va a ser la más chévere porque a mí me encanta tocar maraca. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a coger una botella plástica, ¿verdad? Cualquiera va de agua, de Coca-Cola, de lo que sea, plástica. No puede ser de vidrio, plástica. ¿Ok? Y voy a coger un montón de lentejas y las voy a poner en la botella. Y ¡tarán! Estos son los instrumentos que necesitan, estas son las materias que necesitan. Botellas y frijoles o lentejas o lo que ustedes quieran. ¿Ok? Y lo que yo he creado es una maraca de botella. Y la voy a decorar, le voy a pintar. Vean, aquí clarito está. Esta es, de hecho, con arroces. Yo la quiero hacer con lentejas porque ahí va a sonar más fuerte porque la lenteja es más grande. Y al rato de mover las botellas voy a hacer más de una porque si hago una va a ser medio aburrido. Y después lo que voy a hacer es decorarles. ¿Ven? Entonces después cuando yo haga mi música voy a hacer, voy a agitarlas y van a sonar tu, 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 tu. ¿Saben cómo suena una maraca? Les voy a poner. Y después ustedes pueden hacer una guitarra, pueden hacer lo que ustedes quieran. Así suenan las maracas. ¿Ok? Entonces esto es solo un ejemplo. Ese es el que yo voy a hacer. Vamos a hacer guitarras recicladas. Miren. Aquí utiliza una botella de detergente. ¿Ok? Le hizo un círculo y le puso unas tiritas. ¿Ok? Aquí utiliza una caja de cornflakes. Utiliza un palo y le pone unas cintas. Pero le hace un huequito. ¿Ok? Y por último el último instrumento que quisiera yo crear es una batería. Batería musical reciclada de Pringles. Esta es la que yo voy a hacer. Miren mi batería. Voy a coger los cerros de las papitas y los voy a pegar con palos. Y ahí tengo mi batería o mi tambor. Es un tambor más que una batería. ¿Ok? Estos son los pasos para la construcción de tu primer instrumento. Maracas. Vean justo. Las maracas son perfectas para bailar. Debes agitarlas mientras mueves el cuerpo. Material. Tubos de cartón, cinta adhesiva, tapas de botellas, arroz o cualquier grano seco, tijeras, marcadoras. En vez de usar un tubo de cartón yo utilizo una botella plástica. Primero toma el tubo de papel higiénico. Cubre uno de los extremos con papel, con una tapa o un cartón y cúbrelo con cinta adhesiva. Introduce el arroz o los granos secos y que repita el primer paso para que nuestro objeto quede cerrado. Asegura de que no salga el contenido. Finalmente, crea tus propios diseños pitando en la parte externa. Muévela de arriba a abajo y disfruta el sonido. Recuerda crear distintos instrumentos. ¿Ok? Entonces, esta es otra manera de hacerlo pero, sinceramente, yo creo que utilizando las botellas de plástico es mucho más fácil y decórenlas, chicos, decórenlas. Ahora vamos a nuestra última actividad y vamos a cambiar nuestro lenguaje. Nos vamos a ir a hablar Inglés. Recuerden que siempre que hacemos las actividades en inglés no hablamos ni una gota de español. Solo escuchamos atentamente, repetimos, ponemos pausa, buscamos en internet pero no hablamos en español. ¿Ok? Una, dos, tres, switch. Topic 5 Types of Tourism and Activities Objective Students will be able to recognize ways to enjoy and take care of the environment at the same time. The Origins of Tourism Tourism, a long trip have not always existed and long trips have not always existed. In the past, it was very difficult to travel. For example, most people who lived in the mountains never went to the sea. There were no hotels or hostels. The means of transportation were not comfortable. They traveled very slowly and they were expensive. However, that changed in the 19th century. Business persons began to build hotels and hostels. Transportation also developed. Buses, trains, airplanes began to transport tourists. Today, there are many people, many types of tourism. Number one, read and answer the questions. Do you like to travel? Do you like to travel? I love to travel. It's my favorite thing to do because I get to know a lot of places. How can we travel today? Today, we can travel in planes, in buses, in cars, in motorcycles. We can travel in any vehicle or motor transportation. Right? These are some types of tourism. Write the vocabulary words on the line below each picture. Culinary tourism, adventure tourism, cultural tourism, ecotourism. So, culinary tourism, I'm just going to make arrows, right? I'm going to grab this. Culinary tourism, this is culinary tourism. Adventure tourism, this is adventure tourism. Cultural tourism, this is cultural tourism. Ecotourism, this is ecotourism. If you cannot see the pictures very well, let me explain. This is China, I believe. Right? We can see the buildings, the religious buildings, temples that China has. And this is like mindo, like this is bungee jumping, I believe, rivers, a forest maybe. So, eco, eco and adventure, culinary and cultural. Okay? This is, oh, again, this is cuicocha here in Ecuador. Cuicocha. this is cultural, 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 eco, and adventures because you need to go to the mountain to see this, to see this lake and av, 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 vint. Okay? This is avanesque or something like that. This is cultural and culinary. but now what do we need to do? We need to erase all of this ones and just put one in each one of this ones. Okay? So, what do we do? This is adventure, right? So, we're going to put, oh, my God, sorry, 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 sorry. Okay. We're going to put, we're going to erase the arrows and put here A for adventurous, culinary for C for culinary, cool, cool, e, nary. Okay. This is ecotourism, right? Because we're in the ecosystem, eco. ecotourism, And this is cultural. That was all, guys. Cambio español. Lo único que quiero explicar rápidamente en español es que lo que lo que tenemos que hacer es es poner la palabra que mejor describe a cada una de estas ocasiones. Puede haber más de una, pero ahorita como nos da cuatro ejemplos, pongamos una en cada una. Esto es aventura, culinario, cultural, cultural, ecológico. Eso fue todo por hoy, chicos. Nos vemos la próxima semana. No se olviden de darle like al video si les gustó, recomendaciones, comentarios, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos la